Nuestros vacíos nocturnos permitieron encontrar Ante nuestras desnudes, las cosas que ahora están pasando No sé de dónde has venido, pero en un instante has salido de la lluvia Tú no eres de aquí, mi universo bendito Corazón, 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 cuántas canciones voy a hacer Con razón, con razón, con razón de tu piel Nuevos nocturnos, salen encuestas, se llevan tus ojos mi ser A cartonera, tú te vas así Y yo me quedo con toda tu esencia Esa fragancia que siempre soñé De nuestro tiempo infinito La raíz Son esas nubes en tu cabellera Corazón, corazón, corazón Cuántas canciones voy a hacer Con razón, con razón, con razón De tu piel Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón No tengas miedo, por favor Solo sé, solo sé, solo sé Tú, eres la magia Eres misterio Tus ojos bellos Contienen secretos Que quiero cuidarte 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 Gracias.